Estudiantes que participaron en la huelga de hambre ante la sede de la OEA aquí en Caracas partirán este jueves a Washington para reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los 13 jóvenes tienen previsto reunirse con Santiago Cantón, a quien entregarán un informe de quienes consideran son perseguidos políticos y le han sido violados sus derechos humanos. Tenemos tres petitorios principales en lograr en ese viaje a esa comisión. Uno, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ingrese a Venezuela. Y que revise todos los casos de los presos políticos. Dos, que el informe que llevemos sea anexado al informe de Venezuela ante la sede de la OEA y la sede de las Naciones Unidas. Tres, que se hagan libres a los estudiantes detenidos. En los cuatro días que estarán los estudiantes en Washington sostendrán reuniones con las misiones de México, Chile, Colombia y Ecuador.